Envigado se prepara cada vez más para atender a nuestros visitantes y el sector gastronómico no es la excepción. Por eso te contamos que la Secretaría de Desarrollo Económico estableció una alianza con la institución universitaria de Envigado para que aquellos que están en continuo contacto con extranjeros puedan aprender un segundo idioma, el inglés. Tenemos participantes de varias zonas de Envigado, por ejemplo, el Dorado, el sector de la Buenamesa, Indiana, el año. Incluso el personal de los colegios y universidades se está capacitando. Pues la experiencia que nos ha brindado para estudiar en inglés no ha servido mucho ya que llegan extranjeros y ya uno se puede defender, saber en qué nos está pidiendo y también nos ayuda a aprender, a practicar más el inglés con ellos. Es importante resaltar que este curso será certificado en la Escuela de Idiomas de la Institución Universitaria de Envigado. Se dicta de forma gratuita y debido a su éxito continuará para el siguiente año. En Envigado nos preparamos para el turismo. Juntos sumamos por Envigado.